La evaluación a 10 jueces de la Suprema Corte de Justicia que realiza este lunes el Consejo Nacional de la Magistratura fue escenario de un enfrentamiento entre la magistrada Miriam Germán Brito y el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez. Leticia Díaz nos presenta los detalles. Miriam Germán Brito fue la tercera jueza de la Suprema Corte de Justicia evaluada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Tras el crededor de unos 40 minutos de exposición, fue cuestionada sobre su patrimonio y relación con imputados del caso Odebrecht. Si se volvió no también con el licenciado Santiago Rodríguez, el último abuso de los propios días que ha hablado del imputado Morrado Mitanuma, la refería a la Constitución de la República, el primero con el título. La jueza magistrada debe explicar al país cómo ella posee y disfruta de unos bienes que no puede justificar con el sueldo de jueza que percibe y por qué ha estado usando su hijo de testaferro, colocando su nombre en unos bienes que él no puede justificar. De inmediato, en tono acalorado, Germán respondió a las acusaciones. Si el procurador con su servicio de inteligencia tenía todas sus informaciones, cuando yo subí a la medida de cohesión, debió recusarme. Y sencillamente subí ahí porque decidí que era muy cómodo para alguien que no quisiera un juez ir por ahí poniendo un Twitter y diciendo lo que le diera a su bendita gana. Yo tenía una casa en la parrera, la vendí, un apartamento en la parrera, lo vendí, se vendió la casa de la Mercedes y el papá de esos dos muchachos tiene, tuvo una cantidad extraordinaria de obras de arte. Los demás miembros del consejo, incluyendo el presidente Danilo Medina, reaccionaron sorprendidos. La diputada Josefa Castillo, representante de la oposición, definió como un acto irresponsable y burdo la acción del procurador. Pero ante tanta irresponsabilidad, yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura debe desestimar todas estas imputaciones irresponsables porque esto se puede hacer para cualquiera de los postulantes o en este caso de los evaluados que pudieran estar en esta sala y que cada quien tendría que poner su barba en remojo ante tanta irresponsabilidad. Miriam Germán Brito, jueza de la segunda sala penal de la Suprema Corte, en 41 años de ejercicio, se ha caracterizado por sentencias controversiales, entre las cuales se destaca en la querella de Guillermo Moreno contra el expresidente Leónel Fernández, su voto disidente en el archivo definitivo del caso por corrupción del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y del senador Félix Bautista. Leticia Díaz, CDN.